Hola vecinos, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, este, hoy yo y mi hermana o mi hermamamá vamos a hacer un rico caldo de camarón, ya empezamos a picar las papas, ahorita vamos a guisar la cebolla con ajo para echar las papas a cocinar, sí, vamos a picar las papas así en cuatro, como si son grandes son en seis. Son medianas en cuatro, si son grandes en seis o al gusto de ustedes que quieran. Vamos a ocupar para el caldo de camarón, quince chiles de puya y un puñito de chile japonés, cebolla, clavo, pimenta, hojas de laurel y un ajo, porque vamos a picar un poco de ajo y dos dientes de ajo vamos a picar y y media cebolla vamos a freír para el caldo de camarón. Vamos a picar los chiles por unos cinco a ocho minutos, bueno ya que el agua esté caliente no echen los chiles por cinco a diez minutos, picando el ajo finito para que lo guiésemos en la olla. Vamos a cortar los ingredientes, la cebolla, el ajo, para que esté todo en la licuadora, vamos a un poquito de agua, media taza o una taza de agua dependiendo de que, como se esté espesando. Ya que está caliente el aceite le vamos a echar el ajo picado y la cebolla. Ya que está listo, se te va a dorar el ajo, lo hagan en la temperatura. Ya que está poniendo doradito, lo vaciamos en la salsa. Ya que está doradito así el ajo y la cebolla ya, echamos nuestra salsa. Dejamos que eche un hervor para que se sazone. Y luego le echamos más agüita después de que eche el primer hervor esta salsa. Hay que revolver bien para que no se pegue. Y el sal recuerden siempre al gusto. Vayan probando lo de sal. La sal se le echa al gusto. Ustedes tal vez no les guste tanta sal. A nosotros nos gusten más. Ya saben. Este sazonador de Cajun también es opcional. Nosotros le echamos una cucharadita para que tenga un poquito más de sabor. Pero si no te gusta, no le eches con todas las especies que ya lleva, ya está muy sabroso. Ahora que está hirviendo, le vamos a echar con la misma salsa que quedó pegadita en la licuadora. Le vamos a echar más agua. Le vamos a echar unas tres o cuatro de estas. Dependiendo cuánto caldo quieras hacer. Yo le eché cuatro vasos de agua de la licuadora. Acabo de echar más agua y le probé de sal y le falta sal. Entonces la sal que yo voy a ocupar es esta, la Season Salt. Y como ya no más tiene poquitita, se la voy a vaciar toda. De ahí lo prueban más y gustan más sal y agreguen más sal. Vamos a vaciar las papas. Y cinco minutos después las zanahorias con todo el apio o el sal. Ya que para empezar a hervir lo vamos a vaciar ahorita. Ya le vaciamos las papas. En unos cinco minutos vamos a vaciarle las zanahorias y lapio. Pero las papas se tardan un poquito más, entonces vamos a echarle las papas primero. Para nuestro caldo vamos a ocupar un seafood mix y camarones con la cáscara. Porque nosotros nos gusta con la cáscara porque le da más sabor al caldo. Pero ya está desvenado también. Ponemos camarones con la cabecita. Si no, también ocupamos también los camarones con cabecita. Porque también la cabeza del camarón le da mucho sabor. Bueno, pues ya vamos a vaciar las zanahorias porque ya pasaron los cinco minutos. Casi diez, ¿no? De las papas entre cinco y diez. Porque el caldo ya está hirviendo ahí. Si. Lo tienes que mover para que se... Y nosotros hacemos así de tanta comida porque nos gusta comer uno o dos días, ¿verdad? Si. O si no, si. El recalentado. El recalentado, tal vez decimos. Para que se. Simple. Y luego ya le vamos a echar el apio. Apio salary como lo conozcan. Ajá. Toda la verdura que ustedes ven, córtenla a su gusto. Nosotros la cortamos así, porque algunos miembros de la familia no les gusta el salary, pero a nosotros nos gusta porque le da sabor. y así lo podemos ver cuando sirvamos pero si ustedes no les gusta grande corten las pequeñas corten la zanahoria pequeña corten sus papas pequeñas todo a su gusto nosotros lo hacemos así porque nos gusta cortarlos un poco grande para saborearlo y también cuando lo servimos no se les va un salario pueden ver el salario por también maquilagando le gusta la textura de las verduras como ya está lista la verdura y todo y hay que faltarle el camarón ya se empieza ya puedes pasarle la un tenedor a las papitas significa que ya están listas echamos el camarón y vamos a echarle también el sustito de sí listo necesitan mojarle un poco para que se cocine otra vez todo parejo esto ya nada más lo vamos a dejar cocinar 10 minutos o si de 5 a 10 minutos porque ya la verdura ya está y ve si te pasas de cocinar los camarones ya saben un poco más diferente listo vecinos hay que servirnos que rico vecinos les invitaría pero sorry a la próxima لكن es que la gente se está pasando la primera vez que me dar ahora te da buenísimo vamos a empezar ¿Qué haces? Es hermoso, es bueno, es lo mejor Mi cerebro es muy dulce Adiós, esta comida es muy buena ¿Quién es Camarocho? Me gusta, me gusta este Me gusta este lo mejor Ah, I give all my trees to my wife Right here, if you guys can see But it's very healthy Thank you baby for cooking Gracias What she said? No 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 No